Ellos dicen que están, ellos dicen que están, están atrás, yo los voy a sofocar. Tan, 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 atrás, yo los voy a sofocar. Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Select the Versace dando planazo, tranquilo. Te brinqueo, esta vuelta se se puso feo. Dime que es lo que es contigo, loco, no te creo. Trato dando rondas y enfrenando feo, barbarazo. ¿Qué te pasa? Andamos con GM en la casa. Chaca, 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 que del techo te la saca. Trompete ese caco pa' que te ponga la capa. Prendelo, montalo, mangalo, tíralo, coge, lo mandalo, pisa, lo rompelo. Prendelo, montalo, mangalo, tíralo, coge, lo mandalo, pisa, lo rompelo. ¡Maldito loco! Ellos dicen que están, ellos dicen que están, están atrás, yo los voy a sofocar. Los cuartos le protamos, los mochilos matamos, la chaparra matamos y luego rematamos. Ando con Select Novel Stach y dando planazo. Tremendo, controlando la avenida. O sea, regando el cacajo en la carretera. El emperador GM Production. Demasiado fuerte, que no se devallen por el mareo. Ok, esta vuelta pisamos el nitro y nos fuimos. Medite. 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 Desde Transilvania, la huasa caca del emperador. El Pintanario del Dembow, gay en estudio, produciendo.